Tiñora es la silla Sama iku baris iku Siang iku tak kutipa Meku tak kutipa sila Tiñora iku yang sumpit kelemah asa Kafti angka uerume Onakusamonanata Meku tak kutipa sila 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 Si hay otro tal apunto, en la sangre de tu boca, en la sangre de tu boca, en la sangre de tu boca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!